Escaparantista Escaparantista, este desencanto dejo de terminar Bloqueas la mente, cancela los sueños de una generación Hey, alerta hermano, abre tu mente ante tu arroba dolor Y que quizás dejemos ya de ser extraños Escaparantista, la mala movida debe terminar A pesar de todo, vamos a lograr sentir el resplandor Empujar hacia el centro, sentir las fuerzas de la percepción Tu signo trae ya la luz a los extraños En el escaparate Escaparantista Escaparate Escaparantista Después de las tinieblas, conocimiento era de mandar No desesperes, dejarás de ser extraños En el escaparate 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 Ate tu exorcismo Decide romper Tu viejo guión, tu muermo de ayer Conecta, leal del universo Tu ser Conecta, leal del universo En el escaparate Escuchar a tu mente Escuchar a tu mente la magia de lo eléctrico Un rechipo de luz Abre las ventanas Abre las ventanas Conecta, leal del universo Abre las ventanas Si hay fronteras, hermanos Están en nuestra imaginación Con decisión, hermano De así que encanta te inaugura otro día Y rompe en tu catarsis el espejo Del escaparate Conecta, leal del universo Un rechipo de luz Un rechipo de luz Un rechipo de luz Para mí no me va a hacer caso, Miguel. Proba tú. Ahí lo llevan. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Ya, ya, ya! ¡Puncho! ¿Y quién llega el bandero? ¡Tú estás burla! ¡Buenas noches!